Científicos de la Universidad de Oxford confirmaron el descubrimiento de una nueva cepa de VIH en los Países Bajos, llamada variante UVB, la cual es altamente virulenta. De acuerdo con el análisis, las personas infectadas con la nueva variante UVB mostraron diferencias significativas antes del tratamiento antirretroviral. En comparación con las personas infectadas con otras variantes del VIH, ya que las personas con la variante UVB mostraban una carga viral entre 3,5 y 5,5 veces mayor. Las personas con esta variante también mostraron un mayor riesgo de transmitir el virus a otras personas. Sin embargo, la buena noticia es que después de comenzar el tratamiento, las personas con la nueva variante del VIH tuvieron una recuperación del sistema inmunitario y una supervivencia similares a las de las personas con otras variantes. La variante UVB se identificó por primera vez en 17 personas. Gracias al análisis de los patrones de variación genética entre las muestras, los investigadores estiman que esta variante surgió por primera vez a fines de los años 80 y 90 en los Países Bajos y se propagó más rápidamente que otras variantes del VIH durante la década del 2000. Para Noticias 12, Luisa Centeno.